Comienza una nueva era para la equitación chilena. Universidad Católica se instaló a la vanguardia de esta bella disciplina deportiva en el continente. Con la construcción de la pista Félix Alcarte Garay Reyes, en el complejo de equitación Eduardo Cuevas de San Carlos de Apoquindo, se trabajó arduamente para constituir un hito en la disciplina cuestre de Chile. Tecnología de última generación que le permite a la rama de equitación de la UC y al deporte chileno contar con una pista de estándar internacional, riego subterráneo que entrega un mayor rendimiento, mayor durabilidad que permite extender la vida útil de la pista y proteger a los caballos de eventuales lesiones, tanto en sus entrenamientos como en competencias. Directivos de la tienda Cruzada, los mejores equitadores del país e incluso representantes olímpicos alrededor del continente alabaron esta nueva pista. La pista promete ser la mejor de Chile. La verdad que es un orgullo para nosotros haber construido esta pista, la primera a nivel latinoamericano. Aquí pistas como esta existen en Estados Unidos y en Europa. Desde México hacia el sur no hay ninguna pista de este nivel. Los jinetes olímpicos que asistieron a este evento comentaban que iban a llegar a sus países a hablar a sus federaciones que habían visto en Chile una pista de un nivel que ojalá en sus países los copiaran y que necesitaban tener pistas de esa calidad ya en sus países y que envidiaban lo que nosotros teníamos aquí. Es espectacular. Tuve la oportunidad de saltar dos días ya y bueno, el piso es lo mejor que va a haber. Y gracias también a un caballo que me prestaron de fuentes, que creo que vamos a andar muy bien y bueno, ahora vamos a dar el gran premio. Yo creo que quedó espectacular. No pierde lugar alguno en Europa, Brasil, cualquier otro lado. Y gostaría de felicitar a la Universidad Católica acá por una linda fiesta que está hecha y muchas gracias por la invitación. Yo cuando vine a Chile no sabía que iba a encontrar tan buen nivel. Sé que los jinetes son muy buenos. Conozco a todos los chilenos del equipo hace muchos años y tienen muchísimo talento, pero me sorprendió ver el nivel de equitación que tienen acá, local, y las pistas. Esta pista es de calidad mundial. Lo mejor que he visto desde Europa, a Wellington y acá. En masa llegó la familia ecuestre a San Carlos de Apoquindo. Los mejores binomios del país y el continente se dieron cita para la Copa Mac Online y el gran concurso ecuestre internacional era el debut de la pista de alto rendimiento Félix Alcarte Garay Reyes, la más moderna de Chile. La jornada comenzó con esta Copa Mac Online. El mini gran premio contó con destacados binomios de la escena nacional. La dificultad fue de un metro y treinta centímetros para completar la prueba. Cincuenta y nueve parejas que pronto pasaron a ser veinticuatro para el desempate por el título. Y solo siete lo consiguieron sin faltas en el segundo trazado de este nuevo jardín de saltos. En tercer lugar llegó un viejo conocido, Rodrigo Lerena de Santiago Pepper Chase. El destacado equitador argentino montó a Dalí. Su primer recorrido lo realizó en setenta segundos y setenta y cuatro centésimas. A pesar que su tiempo fue sobre el minuto y diez segundos en el trayecto, su segundo paso fue extraordinario. Animó a los presentes para ir al podio y lo consiguió. Lerena con último envión de Dalí cerró en la tercera ubicación, aunque pudo llegar más alto. Me sorprendió un poco, anduvo mejor de lo que yo esperaba. Después de que vi Bernardo a la velocidad que iba y Agustín Cuba Rubia, que son dos jinetes muy rápidos y que tenían caballos que estaban con más experiencia que el mío. La verdad que era difícil ganarles para mí. Igual estuvimos cerca. Lerena destacó el gran trabajo de Iván Tagle, quien preparó los circuitos para las Copas, MAC Online y el gran concurso hípico internacional. Estaba muy técnico, estaba difícil, realmente difícil. En cuanto al caballo mío, es un caballo nuevo, que es un caballo que llevo con mucho cuidado, porque es un caballo que es un poquito atento con las cosas. Entonces, uno para que no se asuste trata de ir más despacio con cierto tipo de caballos como este. El trasandino se refirió a su labor formativa en el Club de Ciudad Empresarial. Hay un muy buen semillero de chicos y bueno, y no tan chicos también. En realidad yo estoy más abocado a los jinetes de competición en general. Igual, viste, los ayudo a todos en la formación, pero incluso lo que más me gusta es eso. La verdad que soy bastante competitivo. Intento que anden bien los alumnos dentro de lo posible y que ganen. Siguiendo por este camino a la cima de la Copa MAC Online, nos encontramos con Agustín Covarrubias. El representante del Club RL de Osorno alcanzó el segundo puesto en el torneo. Con un estilo impecable, superó todos los obstáculos a bordo de corazón Equino Epson. Su primer recorrido por la pista Félix Alcar-Tegaray fue de 69 segundos y 82 centésimas. En el desempate, Covarrubias estuvo a 22 centésimas de alcanzar la cima. El equitador del Aras, Ricardo Lausen, alabó el torneo. Muy, muy rápido. Fui a fondo lo que más pude y llega, no sé, a 10 milésimas, 15 milésimas, no vi bien. Pero estando de los tres primeros, quedo feliz. Covarrubias inicia una gira por Argentina para tomar más experiencia. La idea es ir a saltar el capricho, voy a tratar de llevar mi caballo atlético, a saltar algunas pruebas allá. Y acá, seguir haciendo caballos nuevos, seguir trabajando a Lara, León Ricardo Fuenzalía y seguir en el mismo camino que vamos, que creo que vamos haciéndolo bien. El destacado equitador nacional sabe que pronto comienza un nuevo ciclo olímpico, donde su objetivo es ser parte del combinado nacional para las siguientes citas, como los suramericanos de Cochabamba o los panamericanos de Lima. Y trabajar fuerte para pelear por una opción a Tokio 2020. Esperar el próximo proceso para tratar de hacer un buen equipo nuevo, como el que fue a Londres. De hecho, bueno, ahora comienza, sabes, bueno, los sur 2018, panamericanos, nuevo ciclo olímpico. ¿Esperas, en este caso, realizar este proceso también, Agustín? Sí, me gustaría, sí, obvio, quiero estar en el proceso, siempre, yo creo que hay que estar. Al final van los mejores, que así debe ser, así que ojalá pueda estar en los sur, en el panamericano, estaría feliz. Y hacerlo lo mejor posible nomás. Fue sin lugar a dudas el gran ganador de la jornada. Impecable en sus recorridos y con unos tiempos que sorprendieron a los presentes en el club de equitación en San Carlos de Apoquindo. A bordo de TRM Chipito, Bernardo Navellán, del club de Polo San Cristóbal, completó su primera incursión en la pista Félix Alcarte Garay. Totalizó la prueba con un tiempo de 67 segundos y 54 centésimas. Y en el desempate, para ganar la competencia, no cometió errores y fue el más rápido de todos, con un tiempo de 32 segundos y 38 centésimas. Navellán tuvo una cerrada lucha con Agustín Covarrubias y Rodrigo Lerena. El destacado equitador chileno se impuso en cerrada lucha. Me sentí bien, la yegua la retomé, el primer concurso que le hago después de un año. El primer recorrido fue, saltó muy bien y el desempate, arriesgué todo, porque sabía que había buenos jinetes atrás. Y había 24 en el desempate y por lo menos 5 o 6 podían, si yo no había alento me iban a bajar el tiempo. Así que ataqué todo lo que tenía que atacar y la yegua, bueno, tiene mucha calidad, así que pudimos ganar. Bernardo también será parte del concurso hípico internacional. Pero este 2016 es de desafíos para Navellán. Luego de obtener la medalla de oro a los Juegos Suramericanos de Santiago 2014, el próximo ciclo olímpico lo tiene con una motivación extra. Revalidar su medalla de oro en los próximos suramericanos de Cochabamba, llegar a los Panamericanos de Lima, son imperativos. Para Navellán, quien además irá con una ardua preparación para alcanzar la cita de los anillos en Japón. Trabajo que además comienza a partir de hoy. Vamos a ir a saltar a Europa con tres caballos que adquirimos con un propietario y después vamos a estar entre Europa y Chile este año, ahí tratando de buscar caballos para allá, para prepararnos para los Juegos del Sur. ¿Juegos del Sur el 2018? El 2018, sí. Tenemos buenos caballos, un grupo de buenos caballos, aquí en Chile y en Europa, así que queremos hacer bien el circuito del Sur, Panamericanos y Juegos Olímpicos. Son caballos jóvenes de 8 y 9 años y los de Europa también, de 9 años y que tienen calidad, así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Bernardo, usted encabeza la Vuelta del Triunfo. Luego de las premiaciones, llegó el momento de la inauguración de la pista. Con la presencia de las autoridades del Club Deportivo Universidad Católica, comenzaron los homenajes. Sobre todo a Félix Alcarte Garay, caballero cruzado, expresidenta de la rama ecuestre de la institución, cargo que su hijo lleva en la actualidad. La verdad que ha sido un día muy emotivo, estaba mi madre acá, mis tías, que compartieron con mi papá en su inicio de deportista, cuando empezó a montar a caballo con don Oscar Cristi. Y la verdad fue un día muy, muy emotivo de que esta pista lleve el nombre de mi padre por más de 10 años, dirigente del Club Deportivo Universidad Católica, presidente de esta rama, por más de 10 años también presidente de la Federación Ecuestre, un gran dirigente, compitió internacionalmente por el Club Deportivo Universidad Católica. Así que la verdad que más que merecido que esta pista de alto rendimiento, que es una maravilla a nivel latinoamericano, lleve el nombre de mi papá. Con los honores de carabineros de Chile y emotivos discursos, además de los reconocimientos de destacadas personalidades ligadas a la equitación nacional, con la necesaria bendición de la pista. Como hijos de Dios que somos, y pidiendo que esta bendición permanezca en nosotros, y que siempre la recordemos, le hacemos juntos la oración del Señor. Se dio el vamos a este nuevo recinto deportivo de la UC, que beneficia a toda la equitación nacional. Llegó la hora de competir, es el turno del gran concurso hípico internacional. Las miradas se centraron en los representantes internacionales, varios de ellos participantes de Juegos Olímpicos, como el brasileño José Roberto Reynoso, o el mexicano Gustavo Ramos. También los clasificados a Río, el uruguayo Néstor Nielsen, quien asiste a la cita de los anillos tras su clasificación en Toronto 2015. En Toronto, yo sé que era un caballo muy inexperiente, y bueno, me dejó medio sorprendido, porque tan nuevito, y saltar de un campañón que se mandó, es muy contento. Bueno, este, tengo un caballo muy nuevo, que me tocó ir a Canadá, donde es un caballo muy nuevito, de unos ocho años, caballo más joven del concurso, y bueno, hice una experiencia muy buena, y ahí me obtuvo la clasificación para las Olimpiadas en Río 2016. Clasificado a los Juegos Olímpicos, Nielsen quiere dejar en alto el nombre de Uruguay en la cita de los anillos. Bueno, hay que seguir trabajando, mi caballo tiene un añito más de experiencia ahora, yo creo que va a andar un poco mejor. Bueno, ahora me queda irme a Buenos Aires, que voy a entrenar con Martín Mayo, y bueno, después de ahí tengo que arrancar para Río. Mi aspiración, como todo deportista, es intentar hacer un buen papel, y poder lograr una buena clasificación. Nielsen, junto a su caballo Rolls Royce, finalizó la competencia en el lugar número 12. En su primer recorrido, tuvo cinco puntos de penalización, tras terminar con un tiempo de 79 segundos y 10 centésimas. Tras avanzar a la ronda final, completó otras cinco unidades de penalización, terminando con un tiempo de 51 segundos y 97 centésimas. Otro de los Olímpicos presentes en la competencia es José Roberto Reynoso, el brasileño, fue parte de la delegación en Londres 2012. Yo creo que sin dúbida ninguna es el sueño de cualquier atleta que está dentro de una Olimpíada. A mí te digo que fue una emoción muy grande, porque muchas veces nosotros pasamos a mirar a la tele y todo, y mira, por ejemplo, el boat que estaba allá en la Olimpíada de Londres, un jugador de basquete que te miras ahí, un de voley, y todo, y estás todo junto, ¿no? Vos llegas a un punto que están todos los mismos deportes ahí para hacer el deporte. Entonces, eso fue una felicidad muy grande que conseguí hacer. Yo me acuerdo perfectamente el día que fuimos en el desfile ahí, que estamos para entrar, yo soy brasileño, ahí empiezo a tocar la música, yo soy brasileño, y ahí, como todos en sus países, deben sentir exactamente la misma cosa. Entonces, fue muy gratificante. El desafío para Cerro Berto, como es conocido en Brasil, se trata de coronar un nuevo ciclo para Tokio 2020. Sí, Dios quiera que conseguimos ahí, vamos a trabajar para estar en el equipo de Odesur, y después ahí, con los caballos que vamos trabajando, intentar llegar a la Olimpíada otra vez. El equitador paulista nos detalló acerca de su dilatada trayectoria, donde cuenta, con destacadas participaciones, también en el ámbito internacional. El primero que saltó en 2007 salí medalla de prata, por equipo e individual. Y el segundo que saltó salí medalla de prata, por equipo, disculpa. Cerro Berto tuvo una destacada participación en el concurso hípico internacional. El Olímpico brasileño alcanzó el séptimo lugar junto a Gárdif, JL. Obtuvo cuatro puntos de penalización y cronómetro 73 segundos y 47 centésimas en su primer recorrido. Junto a Gárdif, en su segunda pasada por el Jardín de Saltos, llegó a la meta en 47 segundos y 60 centésimas, sumando otros cuatro puntos de penalización. El tercer olímpico presente en el gran concurso de la Universidad Católica fue el mexicano Gustavo Ramos, quien estuvo presente en Atenas 2004. Ocupó el lugar 66 de la general montando a Minotaur. Como te digo, brumadora, enriquecedora, pero también muy fuerte, porque te das cuenta que el nivel para competir, para poder, de verdad, pelear por los primeros puestos, es muy alto. Entonces, la única forma de darnos cuenta de eso es estando ahí, hacerlo una vez. Mi caballo tenía un nivel, tal vez, un poquito más abajo de lo que necesitábamos para competir ahí, pero es la única forma de aprender y de saber que se necesita es estando ahí, hacerlo, y después tratar de volver más armados, más serios. Sí, hicimos el año pasado el circuito de Spruce Medos en Calgary, intentamos calificar al equipo panamericano, quedamos empatados de reserva ahí en quinto lugar y por el empate, cuestión de desempate que de fuera, por un segundo que de fuera, entonces fue un poco duro no quedar en el equipo panamericano, pero así es esto. Y el caballo que tengo, ese caballo sigue saltando muy bien, los S.I. de cuatro estrellas y cinco estrellas, y ahí lo tenemos esperando a ver si no se vende, saltar al campeonato del mundo, tal vez en dos años sería... Porque en la Olimpiada no vamos, México no calificó en los panamericanos de Toronto, entonces este año hay mucho concurso internacional en México, yo creo que no salgo este año de gira, y esperar a lo que viene. Ramos no tuvo una destacada participación, terminó 30 en la general tras su primer recorrido, obtuvo 20 puntos de penalización con un tiempo de 74 segundos y 29 centésimas, a bordo de TRM Rocky. Un lugar más arriba, terminó Pablo Andrade de Ecuador. Con 35 años de experiencia en la equitación internacional, está más dedicado a la formación de los nuevos equitadores para la representación internacional del Ecuador. Es satisfactorio tener jinetes, alumnos de uno, en el caso principal tuve por lo menos un sobrino cercano que montó conmigo y que me acompañó al 2007 al Panamericano, entonces eso es algo gratificante, ves cuando tus alumnos están acá o están saliendo a los sudamericanos, y puedes de tus experiencias pasarles a ellos al menos el tema psicológico, porque ya lo has vivido. De dilatada trayectoria Andrade, nos cuenta de su protagonismo en las citas panamericanas. Bueno, cuando vas la primera vez, te voy a ser sincero, nosotros países pequeños vamos, lógicamente las ganas de ir, pero también el miedo a ver con quién te topas, el 2011 fue un mejor Panamericano, y pues toparte con jinetes de una trayectoria espectacular, como hay en Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, es algo muy lindo poder saborear eso, de estar con ellos aunque sea un momento caminando. Su deseo es que Ecuador traiga consigo un nuevo proceso que los pueda instalar en la vitrina continental. Sí, la fuerza está, se invierte en caballos, se preparan caballos, y ojalá lleguen los caballos que uno tiene, los compañeros de equipo, o profesionales en el Ecuador, ojalá tengamos un grupo de caballos, al menos del bolivariano estoy seguro, bolivariano yo de sures, es un tema que lo hacemos semanalmente en los concursos en el Ecuador, el Panamericano siempre es más difícil. Iván Tagle es un armador argentino de reputada fama en concursos internacionales de equitación, ha estado en Chile varias veces, y en la UC tuvo la responsabilidad de armar la cancha en la que se disputa el Gran Premio Internacional, donde el podio lo completaron solo equitadores chilenos. Y un hombre de la casa arribó en el tercer lugar, Felipe Gándara, montando a Hot Chocolate Corrales de Tango, realizó un primer recorrido impecable, sin faltas y con un tiempo de 77 segundos, con 43 centésimas. Con la bandera cruzada en alto, recorrió por segunda vez la pista Félix Alcarte Garay, con 51 segundos y 76 centésimas, quedándose en el tercer lugar. Bueno, muy bien, porque yo creo que los caballos me hicieron el 80% de la pega, porque tuve un accidente el miércoles y casi no monto. ¿Qué te pasó? Me di vuelta con un caballo, me cayó arriba, pero menos mal los caballos estaban bien y me salvaron el concurso. ¿Qué haces con algún tipo de consecuencia? ¿Tú ver algo? Un poquito de dolor, una pierna y el hombro. Me subieron los caballos, porque yo la verdad que iba de pasajero, en la última pasada. Se fueron solos. El nivel de la equitación nacional van alza, el cruzado alabó este tipo de competencias, donde elevan a Chile como polo para el desarrollo de la actividad en la región. Cancha nueva, también hicimos el picadero, hay un proyecto muy grande y espero que todos los clubes se sumen y traten de mejorar todas las instalaciones, que los concursos así es un agrado. Para la gente que viene de afuera, mejora para nosotros mismos, mejora a nivel técnico, mejora la calidad de los concursos, yo creo que es una cosa muy buena. Subiendo al podio, en segundo lugar de esta prueba hípica internacional, arribó Nicolás Inchenecki, del Club San Andrés de Concepción. El excampeón nacional nos contó sobre su temporada 2015, que lo tuvo como favorito, pero que no pudo consagrar con un nuevo campeonato chileno. Sí, la verdad que al campeonato nacional yo llegué muy mal preparado, yo venía llegando de Canadá, yo trabajo, yo hago otras cosas, me entendí, este es mi hobby, lo hago como forma amateur, y no alcancé a montar nada, llegué con un sobrepeso terrible, fuera de forma, fuera de cancha, y la verdad que cometí errores muy feos, entonces me retiré al final, el caballo estaba muy bien, pero yo no estaba montando bien, y ahora ya me siento bien de nuevo, estoy entrenando, me vine a ir a Santiago, y tengo los caballos más cerca, entonces viajo a trabajar ahora a distintas ciudades, es lo que tengo que hacer, pero me quedo como centro de operación acá, entonces tengo los caballos aquí, y me sale mucho más fácil. En la competencia estuvo peleando el primer lugar, que perdió con solo 25 centésimas de segundo. El excampeón nacional quiere seguir internacionalizando su carrera, ya está radicado en Santiago, y recordemos que además, fue parte del Mundial de Normandía en Francia, y representó a Chile en los Panamericanos de Toronto 2015. O sea, sería anodal, la verdad que esta cuestión me fascina, los caballos para mí son una pasión desde niño, y si lo podemos hacer, feliz, ahí yo voy a poner todo de mí, y la verdad que como te digo, con buenos caballos, esperar que en cuatro años más todavía estén, y llegar a punto nomás a eso, hacer un buen plan de entrenamiento, hacer buenas competencias, y con las cosas que hizo aquí la Universidad Católica, un piso extraordinario, técnico bueno que protege los caballos, creo que nos da posibilidad de poder salir en cosas más grandes. Imchenetsky montó a FAPE ACZ Balmar, realizó una correcta presentación en su primer recorrido, con un tiempo de 73 segundos y 81 centésimas, además sin penalizaciones. En el desempate, Nicolás simplemente voló por el jardín de saltos, realizó el trazado en 50 segundos y 44 centésimas, sellando el segundo lugar de este concurso ecuestre internacional. y el gran ganador de la competencia, también es parte del club San Andrés, se trata de Alfonso Anguita. Sin puntos en contra, en ambos recorridos, el campeón suramericano de Medellín 2010, realizó su primer trazado, sin faltas ni penalizaciones, con un tiempo de 78 segundos y una centésima. Sin puntos en contra, llegó al desempate, con un recorrido impecable y exquisita técnica, impresionó al público presente, tras completar el trazado en 50 segundos y 18 centésimas, superando al Nicolás Imchenetsky, junto a Tiger, quienes se consagraron campeones, de este concurso ecuestre internacional. Sí, no, de verdad que salió un gran premio muy lindo, porque estuvo muy peleado, o sea, no se subo hasta el final quién iba a ganar, el nivel era buenísimo, de caballos, de jinetes, entonces, muy entretenido saltar así. La competencia estaba muy, muy difícil, o sea, si tú te fijás, los jinetes extranjeros que vinieron, la gran mayoría ya tienen olimpiadas en el cuerpo, panamericanos, muy buenos jinetes, montan muy bien, de los nacionales también, Nico, que ha hecho girar en Europa, ha saltado olimpiadas, panamericanos, o sea, era muy difícil, era muy difícil, pero eso te ayuda a ir mejorando, o sea, cuando competís con gente de ese nivel, tú tenés que exigir mucho más y las cosas te tenés que salir casi perfectas para poder ganar. El binomio del Club San Andrés lideró el podio con Nicolás Imzhenetsky y Felipe Gándara de la UC, la nueva pista Félix Alcarte Garay Reyes, única en Latinoamérica y que es pieza fundamental para comenzar una nueva era en la equitación de nuestro país. La verdad es que estamos muy contentos, ha sido un día muy emotivo, muy especial, por la inauguración de este nuevo recinto de alto rendimiento, que se llama Félix Alcarte Garay Reyes, que además es un muy bonito homenaje que se le hace a un expresidente de la rama y a un expresidente de la Federación Ecuestra. El balance del evento ha sido absolutamente positivo, hemos contado con una participación internacional destacada de jinetes de nivel olímpico, que nos han realmente honrado y vestido con su presencia este evento de hoy día. Fantástico de haber tenido jinetes de nivel internacional acá y la verdad que muy contentos de que hayan asistido porque nos permiten en el futuro también empezar a traer a estos jinetes también a clínicas para formar a nuestros jóvenes y que nuestros jóvenes empiecen a tener un roce internacional. Agradecimientos a Blow Management Studio.